That's life, that's life That's what all the people say Piña, please I don't know why you say piña Chudos and salsa Ok, very good Let's keep preparing How are you? Did you like this sketch? Did you like it? It made me laugh because I already did that I was doing it That's what it was He started laughing I went down If she was like Or if she was like She was like What the hell Can you show me a little girl But there are a lot of Maybe we were like Oh, yeah There is a lot Mucha Hay mucha por si quieren ¿Mucha qué? ¿Mucha hueva? Dijiste como si estuviera aquí Así vendiendo la hueva No, es que el día de hoy hay mucha hueva Pues digo, hay mucha O sea, si quieren vengan por Aquí hay mucha No, pero la neta Por ejemplo, yo no traigo energía Yo creo que la baby me las ha robado todas Porque desde que se levantó Está así como hiperactiva Pásale, pásale Buenas tardes Me venden un culo de jamón Es que me siento en el sur Con esa música Bueno, vean, estoy estacionado De una manera muy Muy mala Esta baby me hizo que me estacionara así Es que neta Bueno, venimos a cargar gasolina Pero neta Siempre, siempre Que vamos a cualquier lugar Le ando del baño En todas partes Le ando del baño No, ay, mis lentes Acá están Gracias Joven opuesto Llega en toda hora Este, chavos Creo que yo no los había saludado Verdad Yo nomás andaba ahí haciendo actuaciones Y así Pero Pero no los había saludado Pero buenas tardes Ahorita me enojé bien machín Porque Ay, sí No, no manches Me sulpure así bien machín Porque Estábamos en la birria del pollo Ahí en Forza Buen de Dios Donde íbamos hace Bueno, fuimos ayer Sí, fuimos ayer Y estamos ahí En la birria del pollo Es que vamos por un Camino Perregoso Y luego Ya estamos ahí Y luego nos dijo El chavo No, pues es que No sé si vayan a alcanzar Si quieren esperarse Y no, pues no No alcanzamos Y pinche media hora Ahí perdida Ay, no Me sulpure un montón Porque una doña se metió Y llegamos antes que esa doña Y Y ella fue la última Que le tocó Pollo No, pero sí Se enojó Y así Porque es Es que saben Que es lo que le pasa a él Que cuando tiene hambre Se pone de malas O sea, si no Tiene ya la comida Se pone de malas Como un bebé, ¿no? Sí Sí, de verdad O sea A él sí O sea, empieza como de Ay, ya me está dando hambrecilla Y luego dice No, pero poquito Aguanta un rato Y a los diez minutos Dice, no Ya tengo mucha hambre No, ya, ya Vamos a comer Ya Se le abre el apetito Y este Ya, pues ya Nos tuvimos que ir de ahí Y fuimos a comer A otro lado Ya vieron lo que comimos Y todo Y pues ya Ahorita son las 5.39 de la tarde Y se nos ocurrió algo así de O sea, fue una idea así como de Clink Se nos prendió un poquito aquí arriba Y este Es algo que a él le encanta Hacer, le encanta Hacer A mí a él me gusta mucho Mucho, mucho Pero a él O sea, a mí me gusta mucho Pero a él le fascina O sea, es algo así como de Ay, sí, por favor Por favor De hecho Me dijo Ah, vamos a hacer así yo Sí, y luego se lo planteé así como de Mira, hacemos esto Y eso Y así de Así, literal Así de Entonces pues Nos vamos a ir a ver No manches No, vamos a ir a ver El atardecer Mírenlo Allá está atrás A ver si no Nos gana Son las 5.40 Y se va a oscurecer A las 6.30 A las 6.30 Se va a meter el sol No se oscurece todavía Se mete el sol A ver, queda medio clarito Y ya como a las 6.20 Ya está oscuro Sí Entonces este Sí Bueno, en otros lugares Es todavía mucho más temprano ¿Verdad? Pero pues Para nosotros es temprano Porque en el horario anterior El sol se metía Como hasta las 7.30 Yo creo, ¿no? Y como a las 8.00 8.00 Y algo Todavía había luz Entonces eso Ese horario estaba más padre Entonces mejor ya Para no llegar tarde Mejor trasladémonos Sí Trasladanos Sí, para 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 alcanzar Así que Agárreme de la mano No, yo te agarro de aquí Échale Ya, córrele Vámonos No Es que examano no sirve A ver Es que de este lado A ver Si no ven mi dedo A ver Agárreme Córrele Ay, no Se nos fue Se nos fue Y de Miren, miren, miren Ya va hasta allá atrás Ay, no Eso no fue tan importante Por más que le di rápido No alcanzamos Ay, de hecho Se metió antes de lo normal Son las 6.01 Y nos decían las 6.03 Si, fue un epic find Todavía no alcanzamos De modo Vean nomás Dónde estamos Aquí En este pedazo Y si Dime Vean Allá hay otras Dos chavos O dos chavas No sé qué sean No son chavos 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 Aprovechados Pero vean Nada más esto Esta Era la idea Esta Esta Nomás Esta Esta Nomás Ah, no La verdad está bien chido Porque Está bien padre Aquí Bien cerquita De un cerro Que se ve aquí Y Y luego Venden esto aquí Pues uno Que dice Pues Lo compra Y sí La neta es de que Esta vista Está genial Está muy padre Es muy importante Lo disfrutándolo Como con un heladito A pesar que está Haciendo un poco Como de Como de frío Verdad Pero Eso no importa Uno disfruta De estas cosas De la vida La neta Está muy chido Se los recomiendo Cuando tengan oportunidad Háganlo Es muy importante ¿Verdad baby? Sí Ay sí Ay sí Y si es como Para hacerlo así En dominguito De hecho Desde aquí Queríamos ver El atardecer ¿Verdad? Pero Pues El sol No nos esperó Si Fue muy rápido Ese chavo ¿Qué le pasa? Hoy llevaba prisa Hoy fue así 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 Vámonos Vámonos Hola Buenas tardes ¿Sabes qué hacer Allá abajo? Párense Párense Várense Várense Le digo que Este chavo Trae la actitud De De creatividad Y de De emoción No me dejo Like Adiós Vista Espectacular Adiós Domingo De la noche Me haya tocado Ay es que Es que sí Otra vez te vas a pintar el cabello amor No manches Ya párale No Domingo Domingo Estamos en Las Vegas, Ale. No, no se vale, esas cosas están muy delgaditas, ¿eh? Sí, ese sí lo tuvo que haber agarrado, que no se suelta perfecto. Uno, dos, ya no manche, ¿eh? Ay, no, en realidad, ya no voy a decir tanto en realidad, ¿eh? Bien, este, ya mañana hay que ir a atabacar y le hicimos todo eso y la neta estamos bien cansados y la baby es más porque ya faltaba un poquito para vacaciones, pero no importa, la baby es por eso está bien feliz, ¿verdad, amor? Ahorita no, voy a estar feliz el 17 de diciembre. Por ahí, bueno, y vamos a mandarnos pequeños saludillos para Gaby Flores, muchas gracias, chaval, eres nueva en el canal, muchas gracias. Bienvenido, para, bueno, para no perder la costumbre, para Nacillo Ramírez, a Sari Pink. Oh, muchas gracias, chaval, hermosísimo. Para el otro chavo que es de aquí de León, que se llama Lalo Muñoz, si no conocen su canal, vayan a su canal. Sí, así se pone, Ana. Para Claudia, oros. Sí, son unos. Puerco Pink. Sí, Patraca. Julia, ML. Oh, sí, muchas gracias, chaval, estás de lujo. Plaza Camacho, que también siempre nos comenta muy padre. No, no, sí, muchas gracias. Estefanía Serrano. Sí, muchas gracias. Estefany Morales. Sí, muchas gracias. Eva Juárez. Sí, muchas gracias, chaval. Susy Matraca. Sí, Tamaulipas. Rubí Gutiérrez. Sí, muchas gracias, chaval. Karina Rodríguez. Oh, sí. Liz Esqueda. Oh, muchas gracias. Paracitlali. Oh, sí, Querétaro. Alice Mint. Sí, muchas gracias, chaval, estás de lujo. Para Antonio Morales, que anda ausente. Oh, sí, donde andas, chaval. Para Fernanda, sí. Sí, muchas gracias, chaval, estás de lujo. Y para Chuy López. Sí, Chuy López Gómez de la... Corcuera. Corcuera. Irma de Neila. Pero no olviden todas las redes sociales. Por ahí, 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 por hoy. Ah, de verdad. Este, Peo Vox también. Por ahí, 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 por ahí. Y ya no. Ya es. Muchas gracias. Ahí nos vemos hasta la que sigue. No olviden suscribirse, darle like al video y dejar sus comentarios. Y si nos siguen en las redes sociales, no sé, este, platíquenos algo. O ahí. ¿Cómo les fue en su día? Sí, casual. Entonces, yo estoy aquí. Ah, no. Chado. Muchas gracias. Sí, es lo mismo. Les vemos hasta la que sigue. Bye. Te amo, Chino. Digo, bye. 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 Gracias.